Reservé este punto de acuerdo para felicitar a la diputada Laura Patricia Contreras, quien es la promovente, porque considero que el personal de enfermería, las enfermeras y enfermeros de nuestro país merecen la solidaridad de la sociedad mexicana en su conjunto, juegan un papel esencial dentro de los servicios de salud, son cruciales para la recuperación de los enfermos y en muchos momentos todo el cuidado de un enfermo o de una enferma recae en su responsabilidad y en su esfuerzo. Solo sugerir respetuosamente que se agregue, que se pida que el Senado de la República, en uso de sus facultades y atribuciones, esté pendiente de que este proceso de ratificación se lleve a cabo y en su oportunidad informe a la colegisladora cuando la Cancillería proceda en los términos de la recomendación. Desde luego mi voto es a favor y la solicitud de este agregado.